¿Qué? ¿Ves por la paellera? Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la plaza y ya subió la marea. ¿Qué? 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 Oigan, también ya la barriaco y中ie para ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?